... Aparte del mérito de Manucci que la luchó, se encontró con un municipal que sacó coraje, el análisis del partido va a quedar ya en la historia, en la estadística, porque era importante conseguir el resultado. El resultado también dependía de las actuaciones de los... Otros implicados. Implicados, ¿no? Y lo hicieron, pese a que el municipal estuvo en un momento con el marcador en contra, con este gol de José Carlos Ramírez, que le daba en el entretiempo el disenso directo. Porque en ese momento había empatado el equipo de comercio y el Bois estaba haciendo un gol. El municipal tuvo el coraje, el atrevimiento en el segundo tiempo, y se al frente... Completamente distinto el segundo tiempo, es otro chip que tuvo el municipal. Así es, y al riesgo de que dejando espacios, porque Manucci es un equipo que va bien a la contra y viene de atrás. Este gol enredado, pero válido, totalmente lícito, lo hace Zúcar, que se reencontró con el gol en dos ocasiones. ¿La figura del partido? Yo creo que sí, porque cuando tú haces goles... Y pondría a Rivadeneira por un, digamos, no solamente por la atajada, sino por lo que fue gravitante en esto, ya lo explicó bien el técnico, el chino Rivera, todo lo que pasó. Estaba ahí pegadito a medio metro hacia el gol, empataba municipal. Todavía estábamos con los vaivenes que tú ibas dando los resultados, Edward también, cómo se movían las bancas, cómo se movían los resultados. Esto es increíble. Él la toca como para que, parece que le pasa la voz Heredia, imagino yo que le dice estoy, porque si no Heredia no hubiera venido. O a lo mejor entendió otra cosa, a lo mejor yo voy a sacar. Pero mira, lo que decimos es, toque y no vio nunca la pelota. Ahí lo mira el arquero. Toca, miro para adelante. Claro, como diciendo, yo voy a sacar, pero él al mover la pelota la pone en juego, totalmente válida, ¿no? Y, lógico, se aviva Huitrao y mucho más azúcar con el número uno. Y eso lo ponía dos a uno. Ese es un punto de quiebre en favor del municipal que, digamos, todo lo que estaba haciendo bueno de juntarse, de tocar, le daba ese mérito. Y lo desconcierta Manucci, entra Cheput, que fíjate que en el partido de despedida, cuando hubo una gran tapada con el pie de Heredia, otro de los buenos arquero del campeonato, entra Cheput y vienen varias faltas, varios pelotazos hacia adentro, varios centros. Esta es la tapada del partido, ¿no? Porque todavía faltaban minutos, ¿ah? Que los resultados cambiantes podían haber hecho más dramático el tema, ¿no? Es un cabezazo arriba, con bote. Y la saca al tiro de esquina, ¿no? Y al final ya haría en el descuento este rechazo. Viene la pelota, viene uno, dos disparos. De los dos centrales, de Lencinas y el otro central que estaba ahí... Prieto. Prieto. Y aquí nada, porque en el momento del saque terminó el partido, ya había terminado en Moyo Bamba, lamentablemente perdió para sus intereses el equipo local, el comercio, y Bois mantuvo el resultado de 1 a 0, se salva Municipal, se salva Bois, desciende Comercio, y Manucci, pese a una buena...